Paula. Pues sí, es que... Odio llorar, me siento como Luis Fer, se los juro. Yo sé que estás así, desde ayer estabas muy sensible cuando te dimos tu pastel y te cantamos las mañanitas y sé que estás sentida justamente por lo que tú escribiste ahí en esa captura de pantalla. Porque Cobra no estuvo en tu cumpleaños, en una fecha tan importante. Y aquí nos comparte más en el momento íntimo. Mi relación con Cobra está muy rara en este momento. Todo fue el día de mi cumpleaños que me desperté y estaba súper raro conmigo. O sea, la verdad no sé, no sé ni qué tenía ni nada. Y yo quise venir temprano al programa. Y él no quería pues porque X, tenía otras cosas que hacer, ¿no? Pero ya al momento del programa nunca llegó. Yo dije, bueno, tal vez va a llegar tarde porque me tiene una sorpresa o va a ser así como que no va a llegar de la nada, va a salir por atrás, no sé. Y nada de eso pasó. Le hablaba por guau, o sea, súper contestándome cortón, súper raro. Pues sí me siento como un poquito confundida. Siento que no estoy yendo para ningún lado. Y pues ya no sé si sea lo mejor o lo correcto el estar yo sola. Y pues no sentirme mal por personas que, pues la neta, no van a mi cumpleaños, ¿no? Seis meses como amorosa, más o menos, Paula. Estuviste aquí. Casi seis. Casi seis. Te enamoraste rápidamente con Cobra. Y por eso, ¿estaban de novios? Sí, pues sí. ¿O están de novios? Es que ya no sé, o sea, se supone que estamos de novios, pero... Cobra creo que también está un poco desconcertado con esta situación y él cree que sí hay una crisis de pareja. Y nos comparte este momento íntimo. Pues... Pues nada, lo del cumpleaños no... No fue que no viniera por yo ser malo o por una situación así. O sea, de hecho yo desde las 12 de ese día la felicité, le hice un detalle ahí y todo. Yo ya me di cuenta que no, o sea, que esto no va para ningún lado. O sea, ella se va a ir ya pronto, en unos días, porque tiene responsabilidades. Es una persona demasiado cambiante, demasiado impulsiva. Me amenaza con que se va de la casa cuando algo le molesta, sea lo más absurdo. Es una persona que le gusta mucho recibir, pero da muy poco y pues... Pues uno tiene un límite y pues ya, ¿no? O sea, de verdad la quiero y todo, pero... Pues esto no va para ningún lado y no la juzgo. O sea, tiene 20 años y pues bueno, todo bien, ¿no? Pero... Pero yo creo que... Es lo que siente Cobra con respecto a su relación, Paula. ¿Es verdad? Pues sí, o sea, yo sé que yo tengo mis errores, pero él también tiene los suyos y pues eso nomás. O sea, la neta, el día de ayer estuvo súper raro conmigo, no vino al programa, yo sentí... O sea, cuando me decía, es que estoy ocupado, no creo que vaya a venir, neta, yo sentí que estaba escondido allá atrás o algo así. Y no, dije, bueno, nos vemos ya que salgas de trabajar o algo, porque entiendo que tal vez tienen que trabajar y no, tampoco. O sea, yo creo que las cosas se hablan, ¿no? Y me ha estado evadiendo, ahorita no se presentó. Quiero decirte, Paula, que Cobra está aquí. Está aquí atrás del escenario. Por favor, Cobra, puedes pasar para que ustedes puedan hablar y aclarar esta situación y el por qué no estuviste ayer en su cumpleaños. Bueno, aclarando rápido lo del cumpleaños que... Díselo a Paula, Cobra. Pues aclarándolo, pues ella ya lo sabe, o sea, yo creo que lo tienen que saber los demás, porque ella ya lo sabe. O sea, yo no... Yo tuve un detalle con ella a las 12 de la noche, o sea, no es como que yo lo haya olvidado o no me haya importado. O sea, subí una historia que la felicité a las 12. Como pude, desde hace tiempo, casi desde que empezamos a la relación vivimos juntos. Tenemos seis meses, que estábamos cinco meses y vivimos juntos desde ese tiempo. A las 12 de la noche llegué, le compré un pedacito de pastel. O sea, es que no me importa, neta, que si no me hubieras regalado nada, o sea, está bien. No, estoy explicando el por qué. Pero yo quería... ¿Por qué no estuvo ayer aquí en el foro en tu cumpleaños, Paula? Sí, entonces le llevé el detalle y yo había preparado pues algo... Yo había hablado con ella un día antes y hablé con producción para no venir a grabar lo que tenemos que grabar en la mañana, porque yo le había preparado algo para estar juntos y íbamos a venir al programa en vivo. Y le mandé a hacer un pastel y así cosas, ¿no? Pero pues ella quería venir para acá. Dije, bueno, todo bien, ¿no? ¿Qué es lo que te duele, Cobra? No, estoy platicando. Sí, sí, pero es que estás platicando, pero sé que traes muchos sentimientos encontrados. Lo acabas de decir en ese momento íntimo. ¿Quieres a Paula? Sí, la verdad que... Pues me enamoré de ella, o sea, di todo lo que tenía que dar, o sea, realmente sí encontré el amor aquí en el programa. A mí no me importó recibir 10, 20 portales, o sea... La quise y todo lo que pude, pero bueno... ¿La quisiste o la quieres? La quiero. Pero bueno, ella ya se va a ir, no sé, pronto. Ella tiene responsabilidades, tiene una hija y tiene que ir. Si lo comprendí, lo platicamos, todo bien. Y vamos a terminar, porque las relaciones de distancia no nos parecen a ninguno de los dos. Pero pues íbamos a tratar de disfrutar estos días que nos quedaban juntos bien, pero llega un momento que todos tenemos errores. Y yo creo que las relaciones no hay ni buenos ni malos, ¿no? En una relación simplemente se busca ser feliz y ya. ¿Y ustedes ya no son felices, Paula? Y yo... Pues es que yo estaba bien, o sea, de la nada en mi cumpleaños se le ocurrió comportarse así. No sé por qué. En mi caso yo... O sea, hay momentos donde soy feliz, momentos donde no la entiendo, es demasiado voluble, muy cambiante, muy impulsiva. O sea, por cualquier cosa decía que se iba de la casa, si se enojaba por esto iba de la casa, imponía reglas, las cuales yo tenía que cumplir, pero ella no. Y son cosas que digo, bueno, ok, o sea, yo la comprendo, su edad y todo, ok. Bueno, pero también, o sea, también eran cosas porque un día alguien le mandó mensajes de unos audios que ni siquiera salía mi voz y se puso en el plan de que no, o sea, no te contesto y llego a la hora que quiero. O sea, eso también está bien, mal y mal, si es confiado. Errores, errores, errores que en toda relación hay pleitos y problemas en toda relación. O sea, no me dejes a mí con que te amenazo, con que me voy a ir, porque no creas que de la nada me quiero ir y porque ya. Sí, por cualquier motivo, o sea, cualquier motivo que a ti te moleste, tú agarras tus maletas y yo soy el que siempre tengo que hablar, el que siempre tengo que decirte, hey, tranquila. No, tú eres, o sea, tú eres muy orgulloso. Y ahí, o sea, tengo todas nuestras conversaciones. A mí lo que, claro, a mí lo que me dejó esta relación fue que aprendí a ser un poco más tolerante y aprender a hablar las cosas, ya no ser tan impulsivo y tan arrancado. Siempre cuando ella se quería ir, yo trataba de detenerla, de hablar, de platicar y todo. Y bueno, o sea. Pero, ¿por qué no estar aquí en su cumpleaños cuando Paula quería que estuvieras? Por lo mismo, Carmen, yo, o sea, me di cuenta que… Y hablas, bueno, de hecho, lo hemos aclarado en este momento, hablas como mucho en pasado. O sea, esta relación… Sí, del pasado de ayer. Ok, pero esa relación, ¿ustedes ya la están dando por terminada? Pues sí. Sí, mira, yo la verdad que, como te digo, o sea, yo no llegué a su cumpleaños porque, te digo, hubo cosas que… Que ella viniera aquí no hay problema. Digo, bueno, me quedé con el pastel y con lo que le tenía preparado para hacer. Bueno, no importa, ¿no? Es su cumpleaños y ella puede hacer lo que quiera. Pero de ahí me doy cuenta que, como vuelvo a repetir, o sea, ella impone reglas que yo debo cumplir, pero ella no las cumple, ¿sí? Es como que, por ejemplo, nosotros dejamos de venir a los especiales porque a ella le molesta que yo me llegara a besar con cualquiera del panel, cual fuera, con cual fuera. Y ella me dijo una vez, cuando pasó una situación con Juan Carlos, y Pamela me dijo, el día que tú lo hagas, yo sabes que ya ves, ¿no? ¿Y tú te enojarías si Paula lo hace? Mira, no es la molestia, es un ejemplo del que no da lo que pide. ¿Sí me entiendes? O sea, ella no da lo que pide, ¿sí? O sea, porque yo le dije, wey, pero es un juego. Y me dijo, no, tú ves cómo le haces, pero tú te tienes que negar a eso, porque no, 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 yo mira, te mando a volar. Claro que no, tú también eres súper celoso. Sí, soy celoso, pero le digo, es un juego. Entonces, ¿por qué me estás queriendo, o sea, quedar mal a mí cuando tú eres muy celoso? No es por hacerte quedar mal, es por dar un ejemplo del dar y decidir. Ahora, si ayer, mira, déjame hablar, si ayer me tenías una sorpresa, lo que sea, ¿por qué me estabas hablando mal? O sea, al contrario, ¿no? Porque yo te lo dije desde un día antes, yo te dije desde un día antes, no vamos al especial, era una sorpresa, obvio, no te podía decir. Ella, ¿te estabas comportando así para que ella no sospechara de la sorpresa? Claro, era una sorpresa. No, pues, pues, error, ¿no? O sea, creo que no tienes... Es que a veces la sorpresa se la lleva uno, ¿no? Desde una, claro, desde una noche antes, por eso a mí no me gustan las sorpresas, desde una noche antes yo le dije que no íbamos a venir a grabar, porque yo ya tenía preparado eso, yo no le iba a decir, no te vayas porque tengo preparado esto, o sea, no. Bueno, pero si yo quería estar aquí. Pero esas cosas se pueden hablar y aclarar. Después de que a lo mejor terminó el programa, te fuiste a tu casa, y entonces darle la sorpresa y decir, por eso yo estaba así en la mañana. Pero creo que esto no es de ayer, no es del cumpleaños. Ustedes vienen arrastrando varias situaciones desde hace tiempo. Hay una crisis en ustedes. Y aparte, o sea, igual lo mismo pasó ayer. O sea, yo le dije que... O sea, yo dije que se divirtiera con sus amigas. Ella salió de fiesta con sus amigas. ¿Para qué voy a estar ahí, Carmen? O sea, y nunca hace eso. Y no tengo problema, pero ayer quería que me acompañara. Yo ayer ni siquiera quería salir. Y le dije... Chirly, o sea, Chirly fue la que me animó, me dijo, vamos a salir. Es tu cumpleaños. Le dije que saliera, todo bien. O sea, vente conmigo. ¿Sabes qué me dijo? Mañana paso por mis cosas y me voy. Lo mismo. Pero es que voy a lo mismo. O sea, me deja plantada en mi cumpleaños. O sea, así como que no le importa. Carmen, yo trabajo en Woman's. Y nunca en la vida he faltado a dormir a la casa. Ella hoy no llegó a dormir a la casa. Yo nunca en la vida, en los cinco meses de reacción... Porque me quise quedar con Chirly. Nunca he faltado a dormir. Nunca he faltado a dormir a la casa. No, pero ¿por qué no llegaste a dormir? ¿Para qué? ¿Para qué? Para aclarar las cosas y hablarlas. No, porque él es muy cerrado. Pero es que tiene que haber comunicación en una pareja. Porque entonces, si tú no hablas, yo tampoco hablo. Entonces llegan a muchos problemas. Eso es lo que hablo de su impulsividad. Como lo que está sucediendo ahora. Pero me dijo, o sea, me dijo plantada en mi cumpleaños. Yo por más enojado, por más todo, siempre llego a dormir, Carmen. Yo tengo un trabajo difícil, lo sabes. Bueno, llegas a las ocho, nueve, no importa. Pero llego a dormir y siempre tengo comunicación con ella. Ayer estaba demasiado sentida. O sea, estaba llorando por todo. Carmen, ¿qué puedo pensar yo? Pero no era mejor que hablaras con él y le dijeras lo que estabas sintiendo. Ahí tengo las conversaciones. Sí, yo también las tengo. Neta, quiero que vean los mensajes. De todo lo que le estoy diciendo. Y él nomás de que, ah, bueno, o sea, neta, así cortón. Como que me vales. Y en donde dice que me vuelve a dejar. Y le dije, oye, ¿qué tal si hacemos algo? No, no, trabajo. Bueno, cuando salgas del trabajo, no, tampoco. O sea, porque no quería. Paula, ¿y tú quieres irte o necesitas irte? Yo me voy a ir. ¿Por compromiso que tienes con tu hija? Yo me voy a ir. ¿O porque no estás bien con Cobra? No, yo me voy a ir porque es un hecho. La neta, yo no me hago acá, estoy más a gusto allá. Y nosotros, mira, nosotros queríamos pasar estos últimos momentos juntos, pasándola bien. De hecho, dejamos de pelear mucho. Y la estábamos pasando muy bien. La relación empezó muy bien. Tú sabes, Carmen, que yo vine aquí, yo quiero una pareja estable. Sí, desde un principio. Pues quiero llegar a casarme. Yo no juzgo a Paula, pero Paula no está en ese canal. Y lo comprendo y lo entiendo a la perfección, ¿sabes? Y duele, porque duele mucho, ¿no? O sea, de verdad duele. Pero bueno, o sea, ella no está en ese canal. Sí, y no importa. O sea, lo entiendo, lo comprendo, la amo. Y entiendo sus decisiones y las acepto. Sí, pero bueno, ella en su momento me dijo que se iba a traer a su hija, en su momento me dijo que se iba a casar conmigo. De ahí lo aclaramos todo, todo bien. O sea, no hay problema. Yo me tuve que enterar por terceros que ella no quería quedarse aquí conmigo. Y lo platicamos y no hay recobro. O sea, me enteré por otros, no por ella. O sea, pero lo entiendo porque es inmadura esta chica, pero de verdad que yo ya no puedo. Paula, ¿no quisieras luchar por el amor de Cobra? No, ya, ya. La neta, o sea, yo no puedo con alguien que es súper orgulloso, que es cerrado. Si yo fuera orgullosa y yo no estuviera aquí, Carmen, yo ni siquiera hubiese presentado. O sea, yo estoy aquí porque de verdad la amo, de verdad vi todo lo que pude dar por ella. O sea, yo no necesito decirle a la gente que te apoyé, yo necesito decirle a la gente que me hice cargo de los gastos todo el tiempo que estuviste aquí. No, eso es, eso es porque yo... No necesito decir eso, ¿sabes? Porque yo te entregué todo lo que pude. No necesito decir que estaba bien, que no querían la persona que me mantenía que estuviera con un stripper y él se hizo cargo. Si no, o sea, es lo que le digo, yo no soy convenenciera porque si no yo me hubiera quedado con lo que me daban, ¿sabes? Y o sea, ni no me vengas a decir que con los gastos es algo que tú hiciste. Claro, yo no te lo estoy echando en cara. Yo estaba a gusto también cuando no estaba contigo. Te estoy diciendo que yo di todo lo que pude dar por ti. No me hacía falta nada. Di todo lo que pude dar por ti. Yo también di todo, o sea, yo también di todo. Es exactamente, o sea, para ella dar todo es no serme infiel, para ella eso es darme todo. O sea, yo siempre se lo dije, no ser infiel es respeto a uno mismo, no es que me estés dando todo. A ver, dime, o sea, dime en qué otra cosa... Si quieres estar con alguien tienes que estar de corazón y por convicción también. Bueno, o sea, dime también qué te hizo falta. Yo no puedo detenerla, o sea, yo no puedo detenerla. No solo fue que no te hice infiel, o sea, la neta la pasábamos chido, o sea... Yo creo que... Yo era muy enamorada, o sea, lo que yo vi todo de mí. Pero yo sé que hay cosas en la intimidad, detrás de la puerta, que uno no sabe lo que sucede. Te dije mil veces que no me hablabas con groserías, o sea, muchas cosas que no las voy a decir aquí porque ya, o sea, todo bien. Bueno, o sea, tú también... Se me faltaron al respeto. Tú también, o sea, tú también me faltaste el respeto varias veces, o sea, no creas que yo... O sea, no me quieras poner como la mala del cuento. No es el momento para hacerse reclamos, creo que es el momento para decir que hay cosas que no están funcionando en la relación. Es lo que menos vengo, exacto. Y ustedes son los que deciden si es el camino que quieren seguir o no. En este caso, bueno, Pablo está diciendo que se tiene que ir. Y a lo mejor se va amándote también, Cobra. A veces el amor es muy fuerte, pero hay personas que se aman y no pueden estar juntas y deciden mejor separarse. Y la separación, o sea, ya iba a ser, Carmen, porque ella tiene responsabilidades allá, como te lo digo, y lo platicamos bien, lo entendí. Y simplemente era estos días, pues, estar bien, disfrutar los últimos días juntos. ¿Y tú decías que sea en este momento la separación? ¿O quisieran estar estos tiempos que tienen puntos? No, o sea, para mí fue una falta de respeto bastante grande que faltaba dormir ayer a la casa en cuanto yo nunca lo he hecho, teniendo el trabajo que tengo y estando en el ambiente que tengo, la he tratado, he respetado y he llegado hasta el límite. A mí me dio coraje, o sea, yo siempre estuve esperando y todo, ayer hice una excepción porque era mi cumpleaños y estaba demasiado sentida, la verdad, o sea. Pero no es justificación, Carmen, tú lo sabes. O sea, cuando uno, cuando estás como pareja, cuando vives juntos con alguien, creo que es respeto, o sea, es respeto. Bueno, y cuando yo quería salir y no te parecía y está bien, no pasa nada, pero tú piensas que ya porque yo salí yo y ya hice de todo. No, yo no pienso nada. Sí, tú sí piensas eso. Tú estuviste con Paula ayer. Bebé, los dos son mis amigas, los dos los quiero mucho, quiero más a Paula porque es con la que me ha llevado más. Y como amiga de los dos le doy un consejo. Ella hizo un en vivo apenas llegamos a la casa para que tú vieras de que estábamos en la casa y para que tú le escribieras a ella cuando tú salieras, para que ella con la esperanza de que tú apenas salieras de trabajar, le escribieras para verse. Y ella que se quedó en mi casa, hizo el en vivo y nunca le escribiste. Espera, regálame un momentico, amor. Nunca le escribiste y nos quedamos dormidas porque en realidad fue lo que pasó. O sea, no pasó más nada. Te doy un consejo, Paula. Bebé, si tus lágrimas no son porque lo quieras dejar, sino porque de verdad lo amas, bebé. Date cuenta que yo soy tu amiga y yo sé que tú lo amas. Y tomar decisiones con la cabeza caliente no es lo mejor porque es lo que están haciendo ahora. No, es que no estoy caliente, estoy sentida. Amor, espera. Y si él está ahí parado al lado tuyo, es porque él también te ama. No tomen decisiones por la cabeza caliente, porque en el momento, porque yo hice, no hice, por los errores. Es que a veces estamos pensando en que queremos que la otra persona haga algo, pero si no se lo decimos, ¿cómo vas a ver que queremos eso? Yo no estoy pensando que pasó algo malo. No, 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 Cobra. Me refiero a que Paula te mandó indirectas haciendo algunos live o cosas así para que tú le marcaras. Pero si no te lo dice, quiero que me marques y quiero que estés conmigo. No lo podemos saber. Juan Carlos Acosta. Sí, me parece muy linda tu intervención, Shirley, pero el amor no lo puede todo. Y así Paula ame a Cobra y Cobra ame a Paula. El amor no lo puede todo. Tiene que haber otras cosas. Tiene que haber inteligencia, acuerdos, respeto. Si ustedes se fijan en el discurso que ellos manejan hoy, es como me faltaste al respeto, pero bueno, no pasa nada. De repente eras como impulsiva, pero bueno, no pasa nada. Sí, no llegué a la casa, pero bueno, no pasa nada. Entonces, el primer error que ustedes cometen es conocerse, enamorarse a las dos semanas, irse a vivir juntos al mes, hacer como que son esposos. El 95% de lo que sostenía su relación de pareja era la intimidad sexual. Y entonces, qué bueno que en ese momento se encontraron como muy bien, pero les faltó revisar todos los contextos en los que ustedes tenían que estar bien plantados. Paula es una mujer que está acá. Pues bueno, creo que no hay familia acá. Ella tiene una responsabilidad allá. Obviamente a los 19, 20 años una persona no es como tan madura. Tengo 21 ya. Muchas cosas le jalan el corazón. Encuentra refugio en ti, protección, compañía, diversión, sexo, cosas que le pudieron dar una inestabilidad. Pero obviamente esto explota tarde que temprano. Esas lágrimas que ustedes tienen, las respeto mucho, pero son personas que cometieron muchos errores en esta relación de pareja. Y lo hablamos en algún momento acá en un sillón que estaba acá atrás. Y entonces ustedes se comprometieron a hacer las cosas diferentes, pero vimos que la dinámica era exactamente la misma. Entonces, desde el momento en el que dicen una relación a distancia no va a funcionar, y esto lo decidimos los dos, bueno, no lo sabemos. Si ustedes realmente se aman, aunque estén en China y el otro aquí en México, bueno, ese amor puede permanecer y se puede estar alimentando de muchísimas formas. No lo puede todo. El amor se cosecha. Entonces no llores. Entonces no llores, cobra. Agárrate los pantalones, porque pareciera que esas lágrimas son como de una persona despechada, que mi pareja no llega a dormir anoche y es como un berrinche que estás haciendo, porque si me dejes hablar, por favor, cobra, me permites hablar, por favor. Yo sé que tienes derecho a llorar. Yo sé que tienes derecho a llorar. Yo sé que tienes derecho a llorar. Permítame, por favor. Por eso voy a llorar. Cobra. Ella no es una basura que la tiro y ya. Ella es una persona que me encariñé, que estoy seis meses con ella y que me duele despegarme de ella. ¿Cómo no voy a llorar? Sí, y nadie te obligó, Cobra, y tú tomaste la decisión de hacerlo así. Entonces no me digas que no llore. Tú tomaste la decisión de hacerlo así. O sea, que me agarre los pantalones de qué, eso no se trata de ser macho. No, 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 no estoy hablando de machismo ni estoy hablando de hombría ni nada. Lo que estoy diciendo ahorita es agarra los sentimientos, manténlos ahí un poquito, guárdalos en un buro y piensa con el cerebro para tomar la mejor decisión. Porque llorando no vas a poder decir cosas objetivas, porque entonces estás diciendo yo en estos seis meses nunca te he dicho que yo sostuve la casa y nunca te he dicho que yo te mantuve económica. Pues ya lo dijiste. Entonces si lo estás diciendo hoy es porque lo traías ahí y era mejor que lo dijeras desde un principio porque al fin y al cabo después de seis meses esto está saliendo y se está exponiendo. Entonces si lo traes ahí y tal vez necesitabas decirlo. Entonces muchas cosas que necesitaban decir no lo dijeron. El sexo, señores, se los dije en algún momento, no va a sostener esta relación de pareja. Tenían que trabajar otras cosas. O sea, y Paula está para decirlo, la relación no se basaba para nada en sexo, para nada. ¡Cobra! Y está la misma Paula que te lo puede decir. No, no necesito que me lo diga ahorita. Ustedes dos me lo dijeron. La relación se cosechó en convivencia, en experiencias que tuvimos juntos, en lo que pasamos juntos. Yo no voy a estar reprimiendo mis lágrimas. ¿Tú crees que a mí me gusta que me vean llorar en Televisión Nacional? O sea, ¿crees que para mí es guau que yo soy un actor o algo así? O sea, no. Soy una persona normal que me enamoré y me estoy llorando porque la quiero, porque siento feo. O sea, a ver, Cobra, Cobra. Yo no estoy diciendo que llorar es malo. Eso jamás lo dije yo. Yo lloro. Me permites hablar, por favor, Cobra. Silencio, Cobra. No estoy diciendo que llorar es malo. Yo lloro siete veces más que tú, te lo prometo. Lo que estoy diciendo es, en este momento, llorar no arregla nada. Mete las lágrimas en un cajón, mete los sentimientos y los impulsos de los intestinos en un cajón y piensa con el cerebro qué es lo que quieres hacer aquí y plantea como algo objetivo. Porque si solo haces un berrinche y no vienes a un programa en un cumpleaños donde tal vez para ella es importante y entonces lo de la sorpresa y todo eso, bueno, eso es reaccionar con los sentimientos, Cobra, discúlpame. Entonces, hoy no vengas a tomar una decisión basado en eso. Shirley lo dice, no tomen decisiones con la cabeza caliente. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, párenle a la lágrima ahorita un ratito. No estén expresando cosas ahorita a Televisión Nacional que tal vez mañana los vamos a ver odiándose o mañana los vamos a ver besándose otra vez felices. Entonces, cálmense, no tomen decisiones ahorita y no digan cosas de las cuales ahorita están gobernadas por sentimientos. Y lo hablo por los dos. Claro, lo entiendo, tomo tu consejo y de verdad eres un especialista y lo tomo. Ojalá todos tuviéramos los estudios que tienes y supiéramos manejar esa teoría y ponerla en práctica. La verdad que yo no tengo el conocimiento para poder contener mis lágrimas, pero sí trato de estar más calmado. Trato de, como dice Juan Carlos, tiene toda la razón de no estar diciendo cosas que a lo mejor no son necesarias, que todo el mundo se entere porque es algo entre Pablo y yo nada más y que solo yo y yo vivimos. Y les agradecemos de verdad a los dos que lo estén compartiendo aquí en el programa, porque aquí fue donde se conocieron, aquí se hicieron novios, aquí decidieron estar juntos y convivir y pasar mucho tiempo compartido. Pero si ustedes lo necesitan en este momento, los podemos invitar a que pasen a la sala o aquí detrás del foro para que puedan seguir platicando y ojalá de verdad puedan hacerlo con cabeza fría, con las ideas bien aterrizadas sobre la tierra y saber qué es lo que quiere el uno y el otro. Yo sé que ahorita están diciendo que lo mejor es la separación y si así lo deciden, los vamos a apoyar como los apoyamos desde un principio cuando se hicieron novios. Entonces, tienen nuestro apoyo, pero platiquen ustedes y es el momento de decirse las cosas que han estado atoradas por seis meses o por un mes o por dos meses, porque a veces cuando salen este tipo de situaciones, estas crisis, es cuando realmente sacamos lo que hemos guardado por mucho tiempo, como bien lo dijo Juan Carlos Acosta. Entonces, Paula, Cobra, ¿quieren estar en la sala o quieren salir un poco? No, pues yo, no, yo me paso a tribuna. ¿Te pasas a tribuna? No quieres platicar, Paula, la idea es que platiques con Cobra, no hay que evadir tampoco los problemas, hay que enfrentarlos. Sí quiero hablar con él, pero ahorita no, porque ando bien, o sea, ando bien sentida, la neta no, no me nace. ¿Y Cobra está igual que tú? No, o sea, no. No, pudimos haber hablado antes o después, pero preferiste hablarlo aquí, o sea, donde todo el mundo nos ve, no pasa nada, pero la neta a mí ahorita no me nace hablar con él. O sea, bueno, respeta mi decisión. ¿Yo qué estoy diciendo? O sea, no quiero hablar contigo. ¿Pueden estar un tiempo solos, Paula? ¿Ustedes? Sí. ¿Sin cámaras? Ah, no, no, yo no quiero hablar con él todavía, no, no quiero, o sea, no quiero, no. No, no, yo... ¿Quieres platicar con Juan Carlos Acosta? Pues bueno, sí. Sí. Acompáñame, Paula. Acompáñame. 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 ¡Gracias!